carditas carmel ulai con permiso ay cállate allá estabas en texas condenado en mi hermano roberto y mi sobrino y entonces están vendiendo y manda transmitiendo las carnitas de quiroga michoacán las carnitas más famosas del mundo de carmelo pero entonces las ventas de estados unidos y la mirada mi sobrino va y le dicen 20 horas te quiero acá quiero que me hagas las carnitas a domicilio me entiendes cómoda pero en qué área radica pues para que la gente sepa no 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 que él anda ya hay ahorita no déjame enseñar a la noche pero hoy ven y la base roberto rivera de martes paisanos de eeuu hay también la dirección donde está ahorita vida indiana indiana hay caminar bueno ok mira ahí está por qué vayan allí en inglés te lo voy a decir ay wey ay wey ya sabes este 17 y 18 de agosto como estamos casi es el 17 y 18 va a estar aquí en indiana es lo que estamos a 13 hoy estamos a 13 ya mero bueno bueno ya vale pues la gente de las caritas que se vengan vénganse todos mis amigos del mundo entero y con su servidor pascual carmelo de las caritas light con viagra directo de netflix saludos a todos mis amigos su servidor pascual carmelo miren aquí están sus carnitas mira todo chamorro tu trencita y que más el corazoncito acá hay tres milas de zamora y con el maestro de zamora si se ha retirado así como no arremachos y aquí hay trencita y al dígita cuerito a ver damele un pedacito de 3 es que era que chamorro dale 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 agarren la way así se llama si todavía le dan y no bueno bueno atiende continuamos con el otro carmelo ya sabes ya sabes amigos aquí está el más hablador de todos los de todos los carmelos visita no se debes la crónica del taco ahí está a re a que le da vergüenza mira que venga a sacar por el taco ven a darle o te dé vergüenza chihuahua otro carmelo condenado mira mamá ay 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 a re me acabe la mesa acono de la mesa tengo mira el carmelo tiene aquel bueno otro carmelo vamos a ver mira mira carnitas garcía arre a domicilio bien jugosa se ven bien perrochona ándale échales échales una costillita para el primo mira y vete acá y córrele ahí está miren hermano me han estado preguntando qué incluye los chiles los chiles arre bueno continuamos gracias estos son los olivos allá allá y miren a ver permítame amigo gracias a ver a ver ahí vamos a ver vamos ahorita miren nomás hay atascas y ahora que hay carnitas miren nomás estas son las caritas olivo y andele pues pasamos al siguiente al siguiente carnicero estamos en la capital mundial de las carnitas y aquí vamos a sacar al otro carmelo hermano buenos días como andas hay como siempre oye que me dice tus carnitas carnitas no cajeta cajeta de celaya carnita de cajeta ándale eso que es piernita andaba andaba vacacionando y te fuiste de vacaciones si un ratito allá ahí bajo y me dije tengo que visitar a mis amigos los carmelos miren nomás amigos miren miren este riñón el hígado el puerito el buche el buche ese es el buche papá ahí va el ligadito para la botana ay 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 por kilo por taco por orden aquí nadie se queda con hambre no échale fue la pierna estamos aquí en la capital mundial de las carnitas así es a lo mejor ya los tengo hasta empadados pero no 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 cual no te creas a la gente le gusta que le que le pasemos las caritas de quiroga donde quiera hay carnitas pero ustedes saben que la capital mundial donde es es aquí yo no puedo hablar mal de nadie aunque si les digo que la capital mundial es aquí aquí dale la prueba pues mira mira lo que pasa es que le da pena no que no les dé pena aquí así se acostumbra es parte de la cultura aquí de dar la prueba así es mira hija ese regalo mi niña chaparrita ya vi por qué no me das nada pedacito de chiquito pequeñito ay no 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 quiero tanto no no me ofendas un pedacito un pedacito chiquito nomás de ahí ya 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 no 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 ándale no tú me quieres atascar con esa pizcache no está aprobada está rica no hay otras no hay otras hermano saludos mi raza le calla que no venga quiero una michoacán con su amigo carmelo es de cámara infragán un saludo para todos mis norteños toda mi gente bonita del otro lado y de aquí y de allá y de más allá y que se vengan allá allá mira hay que decirle a putin y a chelesky que se vengan aquí porque allá además sean de santos y guamazos que se vengan a chingar su plato de caritas según que aquí salen amigos saludo mi raza ándale gracias miren ya llegó el otro caramelito gracias ya llegó ya llegó ya llegó vamos a ver y aquí voy a hacer el cierre desde aquí amigos desde quiroga capitán muchas gracias un fuerte abrazo un cordial saludo para todos y ya lo saben estamos en el cotidiano de youtube en el cotidiano de facebook compartiendo la gastronomía popular aquí de quiroga buen provecho y esta no a no estés no hay carajo lo que sea nombre tuyas coreana las famosas carnitas pascual carme lo hijo de don carme lo somos 10 hijos de don carme lo mi papá fue el fundador de las carnitas aquí en Quiroga mi papá ya está en el cielo, bendito sea Dios no nos quiere allá porque somos bien enfadosos aquí estamos ya nosotros en lugar de él, estamos nosotros que Dios me los bendiga a todos aquí tiene su servidor, Pascual Carmelo para servirle gracias hermano arre, buen provecho gracias arre saludo un saludo un saludo para la gente que ve el video de aquí del amigo de Mano cotidiano de aquí de Carnitas Carmelo de Quiroga un saludazo que vengan a probar las carnitas bueno si te pasa ay 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 condenado ay 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 un fuerte abrazo y un saludo arre Lulú gracias adiós adiós hermanos arre ya me dijiste que cuando iba a salir no vas sí aquí adiós